Lo que diga la gente y lo que diga el hombre, así te dice el Espíritu. El don de lengua te lo di yo. El don de predicación te lo di yo. El don de cártico te lo di yo. Y yo me voy a glorificar. Y a mi tiempo va a haber una obra grande que yo voy a hacer. No tengas miedo de abrir tu boca porque cada una de las cosas que hablaré por tu boca. No tengas miedo, no tengas miedo porque mi promesa es que te hice. Y esas promesas no quedarán atrás a día. Esas promesas ven el punto. Verás en el camino. Verás en el camino. Verás en el camino una obra grande que yo voy a hacer. Yo, yo, yo voy a multiplicar. Te voy a dar y te voy a dar. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Tú verás como yo te voy a multiplicar. Tú verás que yo veo cuando te metes conmigo de madrugada. Yo veo cuando oras conmigo. Yo veo cuando oras conmigo. Y yo, Jehová, oh, yo soy el técnico. Y tú verás lo que yo voy a hacer. Hoy, Jehová, yo siento la presencia de Jehová. Me libre Dios de decir una palabra que no ponga Jehová en mi boca. Y me prefiero tener en amistad con el hombre, pero yo con el Espíritu Santo. Mi alma te adora a Jesucristo. Tenemos que aprender a reconocer que Jesucristo es el primero en nuestra vida. No importa lo que diga el hombre, mi alma te adora. Hoy yo no sé usted, pero yo me siento contenta.